Yo no sé si Sánchez llegó a tarde deliberadamente, allá él, la mala imagen la ha dado él y esta interpretación la ha dado él y no le beneficia. Lo que a mí me parece ridículo es lo que habéis hecho en el Congreso vosotros, es decir, vosotros tenéis que cumplir con vuestra obligación, que se estará a las nueve cuando empieza el Pleno y si luego tenéis algo que decirle, pues se lo decís en la tribuna de oradores. Pero es que, de verdad, yo, no sé, cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que esa forma de protesta, pues no sé, no la entiendo dentro de unos diputados, insisto, creo que no estáis haciendo las cosas bien. ¿A cuál te refieres? ¿A la de Vox? Sí, sí. ¿Y cuál hubiese sido la forma de escenificar? Pues hubo la tribuna cuando me toca hablar y se lo digo, ya está, pero yo estoy a las nueve allí, que es mi obligación, que es para la que os han elegido y para que estéis allí, no para que cincuenta y tantas personas interrumpan el Pleno cuando ya ha empezado a hablar el presidente o quien sea, y allí perdiendo el tiempo y tal. Bueno, es que incluso os podía haber dicho a esta mujer que os quedáis en el pasillo y ahí os quedáis y os dejó pasar. Y si hubierais quedado en el pasillo, pues no hubierais podido ni hablar.